Hemos regresado gente, hemos regresado Nos quedan 8 minutos por delante, hoy vamos a aprovechar de su último lanzamiento, hagamos el último gol para mitolandia ¿Cuánto le queda en el pariente a Nelson? ¿Cuánto le queda en el pariente a Nelson? Vamos con sus últimos ruletones El Skull está a un tiro Como 9 es el Nelson Ya valentito, démosle por viejo Ah, está el pariente a Nelson ahí arriba Fue desplazado El siguiente ruletón es para el pariente a Nelson Evo, confío, pariente Evo, confío Voy a ir Oye, estuvo buena la partida, escuellito ¿Sí o no? Me gustó, pero siento que no hice nada Estoy muy malo todavía en este juego No, eso depende del arma Depende de la temporada Tienes que ajustarte un arma El pariente a Nelson saca un más uno Pariente a Nelson Ha caído Oh, hermano, que buena Pachula Pachula, hermano Ey, 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 ey Brígido, 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 brígido Brutal Brutal Aguante Pachula Muchas, muchas, muchas gracias por ese tremendo trozo Este tremendo, ese tremendo pedazo de nación Que lo salió a un montón Y aparte extiende, extiende este stream Brígido, 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 brúgido Brutal Brutal Avance, no te quiero mucho en mano Un beso grandote Nice ¿Dónde se van? No se va y que aparente Quédese por acá ¿Sí o no? Quédese por acá, pariente Que esta cosa no termina nada Pachula ha donado 10 dólares Se vienen los wolframitos Pala Sale su boquelol Frutal, frutal, trufal Holanda, ¿qué tal, qué? ¿Cómo estamos? Saludos y buen fin de les desea Un maculiano jarra cerveza Aguántelos maculiano, ¿eh? Aguántelos maculiano de Macul Bienvenida también en la vida Que lleva el chachito Aguante, vida Oye, vamos a hacer la matemática Vamos a hacer la matemática Afírmense Vamos a sumar viejo El tempecito del stream Al toque, al toque Oye, aguante Pachula, hermano Se suma la 1, la 2 y a las 3 Y Pachula nos ha chantado Una horita más, ¿eh? Aguante Pachula Vamos a sumar también Vamos a sumar también Esos wolframitos Que quedamos en 24 23 wolframitos Y, oye, y Pachula también No se le hace mentos de ruleta Ojo ahí, ¿eh? Aguante ¿Cómo estáis, bro? ¿Cómo ahí está? Pachula se hace presente ¿Dónde está Pachula? Pachula no ha estado acá No, dice que no quiere ¿Cómo que no quiere? ¿Cómo la quiere el Pachula? Si Pachula es un tráiler ¡Guau! ¡Oh! ¡Cacha, pariente! El Pachula le agarró una sustitución Al pariente Martín Detonadísimo, hermano Martín 13x de 13 Se suscribió ¡Gracias, te amo! ¡Cacha! Dime si eso no es Dime si eso no es Ponerle la Pachula O sea, el Pachula Llegar Y... ¿Sí o no? Dime si el Pachula No lo hace O no era su hombre ¿A su hombre? O no era su nombre No cares que oscurecen No cares que oscurecen Oye, ahí Hacemos la aparición De Pachula Oye, gracias Cuaguito Por los Fortnite Yo creo que De repente salen Sus pokeloles Un estrellito Que nos va guiando Yo debo Declinar Sobre los pokeloles ¿Por qué? ¿No me vas a hacer más caras? No, sí Si juego y todo Pero es que Me tengo que preparar Ya, sí No más aparentito Me voy a preparar Me voy a preparar Me sigue Me retiro Gracias por el cariño Besito Aguante Aguante el cuello Cuídese Lo queremos mucho Oye ¿En qué estábamos nosotros Pariente Con el pariente Nelson? El pariente Nelson Hizo su comando de verganza ¿O no? ¿Lo alcanzó a hacer? ¿El pariente Nelson? A ver Como nueve No alcanzó a hacer Ya Pariente Nelson Haga el comando de verganza Y el pachula Viene con seis tiros de ruleta Ojo Pariente Nelson Elija un jugador Para que lo sea Dos espacios Si uno termina Pariente Nelson Elija A un jugador Para que lo sea Dos espacios Skull Oh Skull Dos espacios Para atrás Estaba uno El Skull De llegar hermano ¿Ah? Tío Seguimos el bot No porque el bot No funciona acá En esta parte Solamente Cuando estamos jugando Si Vamos con el segundo Vamos a hacer Me están pidiendo Sumario del pariente Nelson No pero el pariente Nelson Le quedaba en delante Vijo Mira el pariente Nelson Tenía 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 Pendiente Después de los que ocupó En delante Hacedora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y de esos cinco Ocupó cuatro De esos cinco Ocupó cuatro O sea Perdón De esos nueve Ocupó cuatro O sea Le quedan como cinco Según esto Valente Nelson Pero usted se perdió Como de horas Posparentito De antes Usted recuperó el trono Lo volvió a navajar ¿Ah? Van quedando cinco Van quedando cinco ¿Ah? ¿Viste que mentiroso? A la salida Nos vemos Eh Vamos entonces Vijo Con el Segundo de cinco Segundo de cinco Del pariente Nelson ¿Ah? Dos de cinco Pariente Nelson Vamos con el siguiente Ruletón Desparentito ahí ¡Guau! Así que nos vemos El pariente Nelson Saca un más dos A la burger Ahí va el pariente Nelson Uno Y dos Pariente Nelson Caen en una casilla De peligro ¿Ah? Buenas noches Pariente Soca ¿Cómo se encuentra Pariente Soca? Bienvenido ¿Cómo va su nochecita? Su tarde noche Pariente Nelson Se toma una chela En la hiperterna vocal Y eso es muy peligroso Pariente Su turno termina Nos vamos con El tres de cinco El tres de cinco Del pariente Nelson El tres de cinco Del pariente Nelson Viejo No es que sea viejo El pariente Nelson O sea un poco tal vez Y el pariente saca un dos Ahí va uno Y dos Caen nuevamente En una casilla De peligro Pariente Nelson Nuevamente Cumando peligro En el chachito El pariente Nelson Se toma una chela Y le va a divertirme vocal De nuevo Hoy día Hay lanzamiento olímpico Pariente Nelson Hay lanzamiento olímpico Hoy día parientito Nos vamos con El cuatro de cinco Cuatro de cinco ¿No? O el cinco de cinco Cuatro de cinco O cinco de cinco Ni yo sé lo que digo Cuatro de cinco O cinco de cinco Cuatro de cinco Con el cuatro de cinco Del pariente Nelson A ver, a ver Y el pariente saca un bonus Mira el pariente que tiene suerte Saca bonus Saca uno el pariente Nelson Pariente Comando Comando Fcita en el chat Comando Fcita en el chat Comando Fcita en el chat Con C Con C parentito Con C Hoy nos va quedando Una grita por delante El pariente Nelson Se corta con el tío El frito Y se toma en un venito Tranquilo No pasa nada Que se ha salvado Y el pariente Tenía tiro de bonus Tiene tiro de bonus A ver, a ver Cuidado ahí Que el pariente Nelson Está campeonando Y el pariente saca un más dos Y queda frente a frente A Martín con un más dos Pariente Nelson Comando Jefe Para ver cómo nos vamos a enfrentar Al pariente Martín Comando Jefe Para ver Cómo nos enfrentamos El pariente Nelson Es desafiado Épicamente A un cachipú legendario Si pierde No podrá pasar Necesitamos Dos oportunidades Pariente Nelson Épicamente Debe elegir Piedra Papel O tijera Piedra Papel O tijera Para ver cómo nos enfrentamos Al pariente Martín Que es el actual Rey del castillo Épicamente Eléjale Papel Es el pariente El pariente Martín Esconde su mano Y lentamente Elige La tijereta indispuesta Solo puede ser derrotada Por la indiferencia De una piedra Ha perdido el primer duelo Nos queda un segundo duelo Parentito Segunda oportunidad Piedra Papel O tijera Piedra Papel O tijera Segunda oportunidad Parentito Tenemos más dos Tenemos más dos Parentito Piedra El Martín Esconde su mano Y violentamente Elige La piedra Invencible De la atalaya Solo puede ser derrotado Con el símbolo del papel Hay empate Nuevamente Parentito Piedra Papel O tijera Piedra Papel O tijera Parentito Tijera El Martín Esconde su mano Y violentamente Elige el papiro Legendario De la deuda Impagable Solo puede ser derrotada Al ser cortada Con una tijera El pariente Martín Es derrotado Es derrotado Viejo Y vuelve al comienzo Del pasillo Y el pariente Nelson Se corona Viejo Como el nuevo rey Con el nuevo rey Del castillo Y Se asegura Su tercera Estrellita Tercera estrellita Viejo De La jornada Tercera estrellita De la jornada Para el pariente Nelson Ojo Hoy está Está peleado esto Mira Martín Tiene cuatro estrellas Nelson tiene tres Skull tiene dos Va a estar peleado Va a estar peleado Le queda una pariente Nelson Le va quedando una Una más Oye no Ahora viene el Pachula Ahora viene el Pachula Viene el Pachula Pachula tiene una donación ahí Pachula Are you ready? Are you ready for the action? El Pachula tenemos cinco Por la donación Y tenemos una más Por la suscripción Que le regaló Al pariente Martín Está Pachula no? Invoquemos a Pachula Ahí en el chatcito Pachula vio Nos sentó Ahorita viejo Por delante de stream Perdón De ser Pachula No pasa nada No se preocupe Oye está Pachula no? A Pachula le debemos Seis A Pachula le debemos Seis No, no No es Pachula Es Pachula Es Pachula Es Pachula Es Pachula Acá estamos No es Pachula Es Pachula El pariente Martín Es de Argentina Él no entiende Él no sabe Él no sabe Tenemos seis Seis Roletones Para el Pachula Vamos con el primer rodón Para el Pachula A ver A ver Oye vamos con el tema Del pariente Entiendo Entiendo pero me hago Ya El Pachula saca un más tres Pachula saca un más tres A ver Pachula Uno Dos Y tres Pachula Ha caído En una casilla De verganza Pachula Debe usar el comando Verganza En el chachito Comando Verganza En el chachito Hoy podemos cambiar la categoría Por fin Hay un chat Un ratito Este demor lo puso Los baldos Pachula debe usar el comando Verganza En el chachito Pachula debe ir con la Así que vamos a esperar un poquito Pachula aleja un jugador Lanzamos una moneda Si gana Ese jugador lo cede Dos espacios Pariente Pachula ¿A quién elegimos Para su verganza? Ahora son dos De ser pariente Nelson Súmelos Súmelos Parientitos Pachula ¿Dónde está la gata? No está la gata No está la gata Pachula Mira Primero va el Skol Segundo va el Teorto Tercero va Martín Cuarto va José Cortés Y quinto Va Pachula Así va la guerra del trono ¿Usted no se acuerda Martín? ¿Se acuerda o no se acuerda? Skol lo siento Dice el Pachula Al Skol De la Pachula Lanzamos la moneda Lanzamos la moneda Pachula ¿Dónde va a quedar esa moneda? ¿En la cara o en el sello? ¿Cara o sello? ¡Cara! Dice el Pachula Lanzamos la moneda Y cae en la cara Skol de rocede Skol de rocede Dos espacios Y queda ahí Junto al Teorto A la búrguera Oye, está peleado Está peleado Está peleado Le vamos con el segundo tiro del Pachula 2D 2D 2D6 2D6 para el Pachula El siguiente monedotón También es para el Pachula 2D6 Pachula saca un Más uno Ahí va Pachula Y queda nuevamente una casilla de verganza Pachula nuevamente Comando Verganza en el chachito Son Son sellas Pachula Elige un jugador Lanzamos una moneda Si Pachula gana Ese jugador Lo cede un espacio ¿A quién elegimos Pachula? ¿A quién elegimos Pachula? Al Teorto ¿Dónde lanzamos la moneda Pachula? ¿Cae en la cara O en el sello? ¿Cara o sello Pachula? En la cara Es el Pachula Lanzamos la moneda Ya ha caído En el sello Se salva el Teorto Se salva el Teorto Pero vamos En el tercero De seis Tres de seis Del Pachula Mira el Teorto Que no salió Pachula saca un bonus Pachula avanza Y queda en una casilla De verganza Pachula Otra venganza Para usted Vete Olvida Mi nombre Y pega La vuelta Comando Verganza En el chachito Pachula Diendo ya Lo sé Ahora sí El orto Pachula Vamos a lanzar Esa moneda Vamos a lanzar Esa moneda ¿Dónde va a quedar Esa moneda? ¿En la cara O en el sello? ¿Cara o sello Pachula? ¿Cómo puedo jugar Teo? Pariente Alex Tiene que hacer El canje Golfo Mito Landa Cuando esté disponible O si no puede suscribirse O hacer algún tipo De donación Sin moneda ¿Es sin moneda? Pachula lejos Un jugador Procureado Espacio Sí Sí Al teorto Uno y dos El teorto Queda Junto a Martín Al principio del pasillo A la búrguera Pachula Se puso brígido Pachula se puso brígido Y ese era bonus Y ese era bonus Ese era bonus Así que ahora viene El Tercero El terreal Tercero Tercero de Tercero de seis Los charros De los macos Los charros De los macos Son buenos Los charros De los macos Los charros De los macos Pariente Oye Pachula Nuevamente Saca un bonus ¿Eh? Nuevamente Bonus para Pachula Y Pachula Nuevamente Tiene una verganza Pachula Comando verganza En el chat Nuevamente Se lo está Agalchando todo El Pachula Lo está Pachuleando todo Hermano No, no, no No me acompañaba No me sentía fresco Como en otros momentos Pachula Elige un jugador Para que lo sea Dos espacios Dale Pachuleitor Dije Pachuleitor Pachuleitor Elige a Skoll Skoll Rosé Dos espacios Uno Y dos Hermano Pachula Se lo está Agarchando a todos Hermano Vamos con el Tres De seis Pachula Está puro bonus Bonus Tras bonus Tres de seis Ahora sí que sí Y Pachula Saca un más uno Ahí va Pachula Y cae finalmente En una casilla De peligro Pachula Comando peligro En el chat Pachuleto Se encuentra Con el pato Carlos Y lo toca Un ratito Su turno Termina Salva Pachula Viejo de los peligros Y vamos con el Cuatro de seis Del Pachula Cuatro de seis Cuatro de seis Ojo Cuatro de seis Y Pachula Saca un más uno Y llega aquí Donde está el piño Donde está el piño Pachula Pachula cae en la casilla De suerte Pachula Comando suerte En el chat Oye más su speedrun Que se está pegando Pachula Pachula Comando suerte En el chat Cosas que no te van a pasar Pachula 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 Avanza tres espacios Uno Dos Y tres A la burger Vamos con el cinco de seis Cinco de seis Del Pachula A la burger Pariente Cinco de seis Bonus A la burger Cinco de seis Sigue siendo cinco de seis Pachula Cae en la casilla D Fcita Comando Fcita En el chat Pachula Comando Fcita En el chat Pachula Pachula Se encuentra Con el tipo El frito Y se toman Un vinito Tranquilo No pasa nada Su turno Termina Y ese era Un turno De bonus Viejo Así que tiramos Nuevamente La ruleta Nuevamente tiramos Este ruletón A ver A ver Estamos en el cinco De seis Y Pachula Saca un más dos Uno Y dos Pachula Nuevamente Comando Fcita Nuevamente Comando Fcita En el chat Pachula Vamos Con toda la suerte Pachula No No Aparente Alex Usted no está jugando ¿Para qué le hace eso Al Pachula? ¿Para qué le hace eso Al Pachula? Pachula Debe usar El comando Fcita En el chat Nuevamente Ahí justo Se lo robó El pariente Alex Recuerden Que son los que Estamos interactuando Chequilla Porfa Respeten Respeten Los turnos De Porfa El Pachula Debe ocupar Comando Fcita Pachula No lo sé De cenas Espacios A la burger Pariente No es mentira No es mentira Te salvaste Tu turno Termina Lo mismo Pero a Pachula Le queda El 6 de 6 6 de 6 Viejo Su sexto Ruletón Para el Pachula Está uno En el trono Y Pachula Saca un Más 2 Pachula Saca Un Más 2 Esbaldo Estoy feliz Porque Compete El otro Mes En Taiwondo Cache Pariente Esbaldo Que buenardo Que buenardo Calamardo Pachula Sacó Un Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Si Pachula Tenemos 2 oportunidades Para derrocar Al pariente Nelson Del trono Debo usar El comando Jefe Comando Jefe En el Chachito Comando Jefe En el Chachito Para ver Cómo Nos vamos A enfrentar Al pariente Nelson Que de momento Es el Red Pachula Pachula Desafío Únicamente A una lectura Mental Si pierde No podrás Pasar Pachula Debe Elegir Blanco Azul O rojo Blanco Azul O rojo El pariente Nelson Intentará adivinar Azul Dicen por ahí El pariente Nelson Recuerda dejar Gloria Me esperé En tu mente Elegiste El color Blanco El pariente Nelson Viejo Pierde Pierde el trono Vuelve ahí Al comienzo Del pasillo Y Pachula Se transforma En el nuevo Rey del castillo Pachula Farmea Una estrellita Una estrellita Viejo Que lo hace Competir Por ser El nuevo Rey Del mes De julio Recuerden que Pachula fue ¿En qué? ¿En el mes de mayo? Pachula fue Rey En el mes De mayo Así que ahora Pachula Pachula Se hace Con una estrellita Ahí está Una estrellita Para Pachula A ver Vamos a revisar El salón De la fama Pachula Fue el rey De mayo Ojo ahí Ojo con Pachula Como factura Pachula Quedó Como rey Literalmente Como rey ¿Sí o no? Tío mis turnos ¿Cuánto le quedan Al pariente Martín? ¿Cuánto le quedan Al pariente Martín? No sé Vamos a revisar Al pariente Martín Vamos a revisar Al pariente Martín Tengo 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 el pariente Martín Tengo el de Nelson Tengo Martín 1 Martín 2 Martín 3 Martín 4 Martín 5 5 5 5 Martín tiene 5 5 5 de su último turno Tenemos 5 Mordones Para el pariente Martín Ahora está Martín Acá a ver De momento Martín Es el que tiene Más Más turnos ¿Saben? De momento Martín Es el que tiene Más 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 estrellitas Ahí está Martín El siguiente turno es para Martín 1 de 5 A la burger pariente 1 de 5 1 de 5 Igual Martín Martín Saca un más 2 Ahí va Martín 1 Y 2 Martín Comando Verganza En el chat Comando Verganza En el chat Evo Confío Martín Evo Confío Martín Comando Verganza En el chat Martín Elige Un jugador Lanzo Una moneda Si usted gana Ese jugador Lo cede Un espacio Martín ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos? Está el Teor Toscol Pariente Nelson José Cortés Nelson Perdón Lanzamos La moneda Martín eligió Cara Ya ha caído En la cara Ha caído en la cara El pariente Nelson Retrocede Un espacio Ojo ahí Retrocede un espacio Martín Hace efectiva Su verganza Vamos con el 2 de 5 2 de 5 Del pariente Martín 2 de 5 Los otros me caen mejor Pariente Martín Saca un más 1 El pariente Martín Cae en una casilla De peligro Pariente Martín Comando peligro En el chachito Comando peligro En el chachito Martín se encuentra Con el pato Carlos Y lo toca un ratito Su turno termina Pariente Martín Se ha salvado Vamos con el 3 de 5 3 de 5 Del pariente Martín 3 de 5 Parientito 3 de 5 Del pariente Y saca un más 1 Y el pariente Martín Cae en una casilla De Efecita Pariente Martín Efecita Martín se encuentra Con el tubo Y se toman Un vinito Tranquilo No pasa nada Su turno termina Se ha salvado De panita Vamos con el 4 de 5 4 de 5 Del pariente Martín 4 de 5 Parientito Martín Saca un bonus A la bunker Pariente 4 de 5 A un Martín Cae en una casilla De peligro Pariente Martín Comando peligro En el chachito Comando peligro En el chachito Martín se encuentra Con un león en celo Lanzamos la moneda Lanzamos la moneda Pariente Martín ¿Dónde va a caer? En la cara En la cara Dice el pariente Martín Lanzamos ese monedón Ya ha caído En el sello Pariente Martín Retrocede un espacio Lo pudo con el león En celo Vamos con el 4 de 5 Porque era bonus Era bonus Era bonus viejo 4 de 5 Vamos con ese monedón Parientito Todavía estamos En el 4 de 5 4 de 5 Uh Uh Casi Escantello Nuevamente Comando peligro Pariente Martín Usa el comando peligro En el chachito Póngale ahí nomás Póngale nomás Parientito Martín se encuentra Con el pato Carlos Y lo toca un ratito Su turno termina Se ha salvado Se ha salvado Vamos con el 5 de 5 Martín Con el 5 de 5 Estamos a 1 Estamos a 1 Martín Martín como farmea Estrellas Pariente Y Martín saca Un más 1 Pariente Más 1 Comando Fcita en el chat Martín Comando Fcita en el chat Y el pariente Nelson Eso el canje Ya se lo ganó Martín Retrocede Decenas de espacios Nada mentira Se salvó Pariente Su turno termina Oye y Vamos con el pariente Nelson Que le quedan 3 Con el pariente Nelson Que le quedan 3 Pariente Nelson Va su ruletón ahí Va su ruletón Parientito Y el pariente saca Un más 2 Ahí va el parientito 1 y 2 Pariente Nelson Ha caído en una casilla De verganza El pariente cae En una casilla De verganza Pariente Nelson Elige a un jugador Lanzamos una moneda Si usted gana Ese jugador Lo cede Un espacio ¿A quién elegimos Pariente Nelson? ¿A quién elegimos? Martín Cara o sello Cara o sello Se están dando Unos consejos Cara Dice el pariente Nelson Quedamos en deuda Se están amenazando Gente Cae en la cara Martín Lo cede Una casilla A la burger A la burger Pariente Dos de tres Pariente Nelson Dos de tres Pariente Nelson Qué buen temona Hay un más 2 Por ahí Y el pariente Nelson Avanza A una casilla De peligro Pariente Nelson Comando peligro En el chachito Comando peligro En el chachito Que esto es muy peligroso Que esto es muy Pegriloso El pariente Nelson Se encuentra Con el tres piernas Lanzamos la moneda Pariente Nelson Si pierde Renocede un espacio Podrá el pariente Nelson Con el tres piernas ¿Podrá el pariente Nelson? Cara dice el pariente Nelson Lanzamos la moneda Ya ha caído En la cara Y se salva el tres piernas Y vamos con el tercero de tres Tercero de tres Tercero de tres El pariente Nelson Ahí va a ver pariente Cachito que tiene suerte El pariente Nelson Saca un bonus Avanza uno Y tenemos bonus Pariente Comando Fcita en el chat Comando Fcita en el chat Con toda la fe Parentito Comando Fcita en el chat El pariente Nelson Va y Nelson Se encuentra 10 lucas Y lo asaltan en la esquina Su turno termina Casi parentito Casi parentito Oye Nos van quedando Nos van quedando por delante 35 minutos 35 minutos Yo Lo que voy a hacer ahora Me quedé sin agüita Yo le voy a sumar 10 minutos 10 minutos A este relojito Se va a sumar ahora A la una A las dos Y a las tres Yo voy a buscar Más agüita Voy a buscar Más agüita Voy a hacer Más tecito Y a la vuelta Esa mera que nos queda La vamos a jugar En Pokélol Para que empiecen A descargar el juego Si no lo tienen Para que empiecen A instalarlo Si no lo tienen Viejo Vamos a terminar Nuestra jornada Jugando Pokérolcito Pokémon Yuna No importa Si son buenos O si son malos Lo importante Es participar Yo vengo Enseguida 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 Cuídenme 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 El chachito Yo vuelvo Al toque Al toque En 10 minutos más Volvemos por acá